bueno hola a todos y todas os traigo un haul de ropa seguramente lo junte todo que tendré varias cositas sueltas porque voy comprando varias cositas y bueno empezamos con el vídeo bueno lo primero de todo pasé por tiendas casual que es una serie de franquicias que cuesta todo a 10 euros y bueno me compré esta especie de poncho chal así lo podéis ver tiene el cuello en pico es así blanco pero tiene como estas pintas de colores a lo largo de todo el chan sería así tiene estos flecos aquí abajo y me encanta cómo queda también estuve en ceia y me compré esta camiseta una camisa blusa más bien es así es más corta por detrás que por delante tiene estos puños que se pueden sujetar aquí o dejar estirados trae este colgante trae dos bolsillos que son de verdad cuello así como un pico se puede desabrochar lo que quieras costaba 14,90 euros creo que os lo puedo enseñar por aquí ahí lo veis y bueno me compré también una en gris que la tengo para lavar os la enseñaré en cuanto esté seca bueno aquí os traigo la camisa que decía que estaba lavando como veis es igual que la otra con su manguito manguito o manga que podéis doblar o llevar suelta como prefiráis sin este tono de gris con su colgante también que se puede quitar y lo podéis llevar normal al cuello por detrás nada muy sencilla estas que se llevan alugadas y nada esta también valía 14,90 la había más colores la había en verde y en rosa solo que a mí me gustaron en blanco y en este gris y bueno voy a dejar el vídeo aquí para subirlo para si lo queréis comprar más adelante o lo que sea porque no sé cuándo podré subir más ropa ya que yo no suelo hacer tandas grandes de comprar ropa lo hago solo dos veces al año y normalmente luego me compro cositas sueltas así que hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí